Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el trabajo en esta comuna y hacer un reconocimiento a muchos líderes que de una u otra manera han construido con su esfuerzo se ha ido construyendo esta ladera y a pesar de eso, muchas veces con el correr de los días la gente se olvida de ese trabajo tan importante que hicieron entonces lo hemos querido por David, por David, con un grupo de personas de la comuna pero en el día es como un acasado, algo sencillo, no en otro mundo pero sin tener la posibilidad de volver a verlos porque nos encontramos muchas veces recorriendo la comuna y cada rato sentimos que esta comuna veinte la única manera de problema ser positiva es realmente tener en cuenta el trabajo que desde atrás se viene haciendo y lo que se hace hoy el liderazgo es una construcción colectiva el liderazgo es un trabajo que nace, las personas nacemos, tenemos un entorno y la necesidad de los conviertes de líderes digamos que mucha necesidad a la gente y a la era, los conviertes de líderes caminos que no teníamos, cómo llegar a construir las personas que iban a parar la minería y llegaron desplazados de otros sitios y eso nos lleva a nosotros de mucha alegría con los periódicos que es lo único que tenemos porque en el tiempo no había mucha fotografía pues a vos se conserva la memoria y la historia en una comuna que ha sufrido muchos problemas que se habla muy mal de ella pero que sabemos que ustedes ayudaron a construir muchas cosas y que qué bueno tenerlo hoy en vida hay personas que ya no nos acompañan Don Miguel Pérez que está en el afiche en el caritario de este año Don Miguel es uno de los líderes que esperamos y otros cuantos líderes María, que estuvieron con nosotros María Camacho la empresa de mayo o más fuimos a hablar más, estuvimos hablando de cabrera personas que por la necesidad fueron construyendo un trabajo muy bonito y que lamentablemente hoy no están con nosotros pues simplemente esto es para ustedes digamos que es como conversar más que cualquier otra cosa es un detalle sencillo que queremos realizar nosotros de corazón porque nos nació, porque pensamos de que la única manera en que nosotros logremos tener hacia el futuro cosas positivas es eso seguir construyendo y creyendo en lo que hemos hecho en la comuna nosotros no somos más que nadie ni los que están hoy para ser más que nadie yo creo que esto es un trabajo de construcción alias que trabaja el tema de participación comunitaria en las ciudades y cómo se llama técnicamente pero yo pienso que empíricamente ustedes parte de los que están aquí nos dieron esto que tenemos salvo a través de la universidad con las presentaciones muchas gracias por asistir y muchas gracias yo me he reunido varias veces además yo tengo una alquesta y yo vine en España desde cuando otorga el tablicón ya vamos a la idea es que nos presentemos que nos presentemos aquí hay personas que nosotros no saben que somos y que estamos haciendo a quien venimos a representar yo creo que también lo hice la presentación que es usted a que se dedica quien nos pide estar directo mi nombre es Alexander y yo vengo a acompañar a David y a Héctor que me invitaba yo estoy en un tiempo trabajando aquí en la domina y me salió la invitación acompañándolo a mi pues el proyecto Siglo de Visible ¿Cómo se está? Buenos días Buenos días Mi nombre es María de Rodríguez Trecos Yo fui fundadora del video de Luis de Semay Ahora vivo en La Sirena Ahora estoy haciendo la misma lucha de La Sirena Cuando llegué a La Sirena no venía al cantarillado oficial y gracias a Dios con alto esfuerzo tiene el cantarillado y lo mismo la tierra y hasta paisajada a pesar de que trabajar en un corregimiento es muy duro pero es muy duro porque la verdad es que los corregimientos no tienen recursos los recursos de los corregimientos son recursos auténticos que no alcanzan pero con alta lucha hemos logrado que la Sirena salga adelante Muchas gracias a Héctor a David Gómez que con él luchamos y trabajamos con el barrio Luis de Semayos la compañera María compañero también con él trabajamos mucho en Luis de Semayos hoy lo que es Luis de Semayos es mucho sacaés otros no pero no importa cuando uno hace un trabajo no pasa porque la gente le agradezca sino porque la verdad es que a uno le nace y cuando a uno le nace trabajar por una comunidad es porque le gusta yo empecé a trabajar en todos nuestros barrios de aquí para allá cuando tenía 18 años yo llegué de 15 años a Sigloé la primera perdón la primera persona la primera persona que coloqué un kiosco en la nave de comidas hoy día hay muchos he ayudado con muchos líderes a que hoy lo que tiene es Siloé luego me he disparado a Luis de Semayos fue una invasión y ayudamos a lo que hoy es brindate mayo y yo hoy estoy en la sirena es un corregimiento es una vereda y estoy ayudando también a que la sirena salga adelante ayudaré para que Dios me dé vida tengo 82 años y empecé cuando tenía 18 años y ahí estaré hasta que Dios me dé vida muchas gracias a los compañeros que me invitaron pero estará que se dan dinero porque usted en la casa arriba acá rosa que rosa